¿Cómo conectarse a una red de Wi-Fi sin ingresar la contraseña? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate al final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi escritorio del teléfono Android. Debo aclarar que solamente se puede hacer este procedimiento desde los teléfonos Android. Desde iPhone no se puede hacer. Lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ubicar en la parte de configuración si usted es el que va a compartirle internet a otra persona para que no ingrese la contraseña o si usted es el que va a conectarse a un Wi-Fi sin ingresar la contraseña. Nos vamos a configuración y nos vamos acerca del teléfono móvil. Como pueden ver, deben tener la versión de Android 10 o superior. Como pueden ver, yo tengo la versión de Android 11. Es decir, que a mí me muestra la función que les voy a mostrar a continuación. Nos vamos hacia atrás y nos vamos a ubicar en la parte de Wi-Fi. ¿Cierto? Aquí, como pueden ver, yo estoy conectado a esta red de Wi-Fi. Si yo quiero que otra persona más se conecte a este mismo Wi-Fi que yo estoy conectado, debo hacer el siguiente procedimiento. Si usted quiere conectarse a una red de Wi-Fi donde esté conectado un familiar de usted, un amigo o cualquier persona sin ingresar la contraseña, también le va a servir este mismo procedimiento. Es decir, sirve para quien quiera compartir Wi-Fi de una red que ya está conectado o sirve para quien se quiera conectar a una red de Wi-Fi donde otra persona ya está conectada sin ingresar la contraseña. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Simplemente vamos a darle clic ya conectado a la red de Wi-Fi con Android 10 desde un teléfono Android. Vamos a darle clic en el candadito y automáticamente nos mostrará este código QR. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted si se quiere conectar a esta misma red de Wi-Fi? Simplemente escanea este código QR y automáticamente se va a conectar a esa red de Wi-Fi sin ingresar contraseña. Si usted quiere compartir el internet de Wi-Fi de su casa a otra persona sin darle su contraseña, también puede hacer este mismo procedimiento. Dándole clic en el candadito se va a abrir automáticamente el código QR y lo comparte solo con el código QR sin darle su contraseña de Wi-Fi a esa otra persona. Y es así de esta manera como podemos conectarnos a una red de Wi-Fi, a cualquier red de Wi-Fi sin usar ninguna contraseña. Eso es todo. Espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.